Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están viendo los videos aquí en Vallarta Tips, me da muchísimo gusto. Y bueno, les quiero informar de lleno, hoy es el día 8 que se está viviendo este resguardo del COVID-19. Fui al aeropuerto, tengo alguna información que les puede ser de utilidad. Y comienzo diciéndoles que el alcalde Jaime Cuevas Tello envió un comunicado desmintiendo que hubiera prohibición en playas o que hubiera levantamiento de personas o que se impida que pudieran estar allí. El alcalde enfatiza mucho que sigamos las reglas de higiene, que no estemos más de 100 personas reunidas y bueno, lo que también se dice en todas las noticias. Pero sí desmiente esta situación de que haya un levantamiento, a pesar de que ustedes vean videos que suben o cositas así, pues realmente si no es un comunicado oficial de las páginas o de viva voz del alcalde, del presidente, del gobernador de aquí de Puerto Vallarta, pues no hagan caso, es lo que yo les recomiendo. Y bueno, ese comunicado es el primero. El segundo fue por parte de Álvaro García Arce, se me olvidó, perdón, perdón. Él es el presidente de todo lo que es hoteles, moteles de Puerto Vallarta y también envía un mensaje comentando que no pueden cerrar obligatoriamente todos los hoteles, no pueden cerrar moteles, simplemente muchos lo están haciendo, como ya les he comentado, por decisión propia y porque es insostenible poder dar sueldos con tan poca afluencia de turistas y también obviamente otros por responsabilidad a cumplir las normas que se están pidiendo y el resguardo, ¿verdad? Pero sí desmiente que haya un comunicado o que haya algo oficial que diga que se van a cerrar todos los hoteles. Si tú ya tienes apartado aquí algo, yo mi recomendación que di en redes, de hecho esta noticia la subí a Facebook para que la tuvieran pronto. Si ustedes ya tienen un hotel días apartados y esto, pues chequen si pueden cambiar fechas y si no, pues asegúrense que les puedan dar el servicio, tengan un plan B, no se confíen porque pues la situación ahorita está cambiante. Yo les recomiendo que vengan, Arturo Dávalos, quien es el presidente y gobernador de aquí, de Puerto Vallarta, él nos exhorta también a que cumplamos las reglas de higiene, sin embargo dice que pueden venir a descansar, no a vacacionar, es decir, pues que no estemos circulando en las calles, en el malecón, a menos que sea forzosamente necesario. Y pues la verdad es que es una muy buena opción, digo, los hoteles tienen sus reglas, sus medidas y pueden estar aquí en un buen hotel a gusto y pues seguimos ayudando a la economía de esta ciudad, que bueno, pues yo la estoy viviendo, pero también estoy positiva y pasan cosas buenas. Yo soy creyente y Dios no nos abandona. Entonces, bueno, les dejo este video, perdón si me largo tanto en mis explicaciones, pero bueno, me falta una cosa, las dos únicas aerolíneas que cancelaron sus vuelos es una que empieza con Inter, ya saben lo demás, y Aero, ya saben, son esas dos. Y cancelaciones de vuelos de Guadalajara a Puerto Vallarta no hay, hay, pero de Estados Unidos a Puerto Vallarta y de Canadá a Puerto Vallarta, porque es donde hay más contingencia, entonces eso sí no lo están permitiendo, así como a los cruceros con el cierre de puertos y todo esto. Y bueno, había nada más dos cancelaciones, una de Toluca y una del DF. Un vuelo ya había llegado aquí a Guadalajara sin ningún problema. Y bueno, sigue la ciudad tomándolo tranquilamente y bueno, obviamente hay tensión porque hay muchas situaciones de amarillismo en las que yo sigo diciendo que estoy en contra, pero bueno, todos tienen su forma de opinar y cada quien toma lo que corresponde y lo que le viene mejor. Gracias, les dejo esta información y pues nos vemos mañana. Bye. Así luce ahorita Puerto Vallarta. Ya hay lugares, ahora sí cerraron definitivamente. Está completamente vacío Puerto Vallarta. Se supone que se reanuda todo el jueves. Obviamente las medidas de higiene se refuerzan, aunque se reanuden actividades. Pero esta es la zona turística y se ve los cruceros que están. Se ve impresionante cómo están estacionados. No se alcanza a apreciar aquí, a ver si ahorita que pasemos. Están con tripulantes, pero obviamente sin gente. Este puerto los dejó atracar y Vallarta es generoso y se vale. O sea, imagínense la gente, si traen bebés. No sé, qué bueno que de alguna manera aquí pudieron tomar un avión e irse a sus casas. La gente que estaba de viaje, ¿no? Hay circulación, pero obviamente no es la misma. Ahí adelantito hay un bar que se llama Bar Chapultepec, que todo venden a 19 pesos. Está agradable. Está cerrado. O sea, los lugares de consumo, el Walmart y todo eso no. Pero miren, los cruceros completamente parados. Es una imagen tan triste, pero a la vez tan padre, no sé. Son sentimientos encontrados, se ve impresionante. Miren, el crucero noruega como se pronuncie, pero es un crucero hermoso. No, y el de Disney está igual o más impresionante. Es impresionante esta imagen. Está casi, no me inventen que sale a la, aquí al, aquí a la avenida. O sea, está increíble ver esto. Bueno, me gusta Vallarta también, me gusta, aunque estemos un poquito bajoneados. Ahorita voy para el aeropuerto. Voy a pasar ahorita por la marina. Pero el sol está hermoso, el ambiente está hermoso y pues algo que comentaban autoridades en la mañana es que pueden venir a Puerto Vallarta a descansar, no a estar circulando. Pero bueno, pues ahorita les explico un poquito más. Este, porque tengo que cortar. Pues aquí estoy en la marina. Sí, los negocios están cerrados. Y les vuelvo a repetir que esto es a manera de criterio de cada negocio. Este, porque también tienen derecho a estar abiertos. Aquí hay un señor Frogs. O sea, esto se supone que jamás cierran, pero creo que hoy fue la excepción. Vamos a ver si está abierto. Pues no, está cerrado. Las farmacias y todo eso, pues está abierto. Los envíos, paqueterías, eso está abierto. Hoteles. Las agencias de carro están abiertas. Este, y bueno, esto, les insisto, es de aquí al jueves se van a reanudar todas las, todas las actividades. Aquí es Plaza Marina. Hay muchísimos carros estacionados. Este, aquí estamos Oriana. Y pues hay, hay movimiento. Ya estoy por llegar al aeropuerto. Y bueno, este, la invitación es a que vengamos a Vallarta a descansar, a seguir también las reglas de higiene. Pero recuerden que estoy informando que el alcalde hoy mencionó y desmintió que haya un levantamiento de personas aquí en Puerto Vallarta, en las playas, o que haya un cierre de playas. Es mentira. Ahora, ahorita les repito el nombre del alcalde, aunque está allá en mis redes. Y también voy a compartir la noticia oficial, ¿verdad? No nada más así de hablada. Voy llegando al aeropuerto y, este, voy a bajar mi cámara, no vaya a ser que no me dejen grabar. Y voy a grabar así, que se vean otra vez mis tenis. Y yo no sé por qué se ve borrosa mi cámara, no entiendo por qué de repente se ve así, no enfoca bien. Pero bueno, voy a entrar. Este es el panorama aquí en el aeropuerto. Ya no está tan conglomerado como hace unos días. Este, creo que va a ser un poquito difícil preguntarse. Hay cancelaciones y eso directamente en taquillas. Están dando mucha información, ¿se ve? Pensé que me hablaban. Pero, todo, todo, ustedes están viendo que todo se está manejando de una manera cero conflictiva. O sea, todo está tranquilo, todo está muy bien. No hay tensión. Y cada vez esto se vacía más. Pero, pues, vamos a preguntar a autoridades, este, hacia la discre. Oficial, disculpe, una pregunta. Este, ¿hay aerolíneas que estén confirmando la cancelación de vuelos ya? Sí, nacionales y internacionales, sí. Pero, para saber de qué marcas son las que están. ¿Cuál es la que le preocupa o cuál le atañe? Pues, de... Nacionales, por lo menos, a ver. Bueno, Alfaro mandó un comunicado de que iba a cancelar vuelos acá para Vallarta. ¿De Guadalajara a Vallarta hay cancelaciones o no? De hecho, no hay ningún vuelo para Guadalajara o... ¿De Guadalajara a Puerto Vallarta? Ellos le pueden informar. Ah, ok. Pero, esa es la lista. Yo estoy mandando también un informe, pero... Ah, perfecto. Sí, 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 yo sé. ¿Esta es una lista de... Es una lista de los vuelos. ... itinerarios autorizados? Llegadas y salidas, así es. Y los que salen rosas son los cancelados. Y aquí viene vuelo... No veo ninguno de Guadalajara. Bueno, aquí estamos de Guadalajara. Ahí está todavía. Ajá. De hecho, ya llegó. No está cancelado. No hay cancelación. Los que están en rosas son los cancelados. Y aquí viene el destino... Origen y destino. Origen y destino, ¿dónde? ¿Por qué no veo? Ah, bueno, pues sí, aquí es. ¿Por qué? A ver, déjelo grabar. A ver. Por un decir... Apto... DFW. ¿Qué significa? Dallas Cowboys. Ah, ok. Denver. Denver. Denver, Houston, Phoenix, ORD. ¿Quién sabe, verdad? Chicago. Chicago. ¿Mississippi? ¿Será MSP? No. ¿O qué fregados? Minneapolis. YWG de gato. No, pues, de hecho, póngale pausa y ahorita si quiere mejor los anota o le digo dónde los busque. Claro. Dejen nada más los grabo. Ah, pues casi entonces toda la cancelación es como de Estados Unidos, ¿verdad? De los vuelos hacia acá. Pues esta es la fila de la salida de todos los vacacionistas extranjeros de aquí. Completamente se está quedando vacío Vallarta. Son muchísimos. Ya me voy de aquí del aeropuerto, voy de salida porque, pues, ya no tiene mucho caso estar aquí. Está confirmado que no hay una situación de cancelación de vuelos nacionales más que uno del DF y otro de Toluca. Y toda la cancelación de vuelos de... para acá, para Puerto Vallarta, la cancelación es para las fronteras de Estados Unidos y Canadá. Nada más. Hay Aerolíneas 2, me comentó el oficial que sí cancelaron sus vuelos. Y ahorita se las digo. Así se vive en el aeropuerto el ambiente ahorita mientras salen los turistas. Está súper bien, todos con sus reglas de higiene, con sus cubrebocas. Todo súper bien. Qué lástima, ya se van. Se les ve su cara triste. Bueno, pues vámonos de aquí. Estamos por llegar a la playa y, pues, estos negocios se ven abiertos. Las agencias no paran. Las paqueterías. Aquí hay un Starbucks. A ver. Este, ¿cómo se ve el panorama? Está cerrado. Este, estos negocios están cerrados. El Banco Santander no tiene tanta fila. Sinceramente, yo no conozco esta zona. Vamos a ver con qué nos encontramos. Es la primera vez que vengo a esta playa. Voy entrando aquí a esta zona que no conozco. Y está solitaria. Y son como bodegas. Pues, mejor voy a ir grabando. Sí me persiné en la mañana, entonces. Bueno, les voy mostrando. Bueno, miren, aquí están echando taco. Este, les enseño cómo está el camino para esta playa. Se llama Boca de Tomates. Esta playa es muy especial. Yo pienso que hoy va a estar, pues, solo como todo ahorita en la vida de Vallarta. Este, pero esta playa es muy, muy especial porque aquí se liberan las tortuguitas. Entonces, espero poder hacer eso aquí en Puerto Vallarta muy pronto. Bueno, les debo la ida a Boca de Tomates. Está peligroso, la verdad. Está muy solo. Y no me animé a ir. Todavía me faltaban como 10 minutos de camino. Y la verdad, yo soy muy miedosa. Bye. ¿Qué tal? Les dije, el señor Frogs ya abrió sus puertas. No, sí. Sí que le chambean. Pues, está bien. Estoy aquí en el Sun Escape. Apenas me están, este, dando información. A alguien le debo esta noticia de aquí del hotel. Y, pues, están tardando, ¿eh? Normalmente, pues, me dejan entrar y así. Sí, porque aquí se hospedaron unas amigas y quedan cerca de mi casa. Pero, pues, están tardando con la información y en dejarme pasar. Yo estoy entrando aquí al hotel Sun Escape. Sun Escape. Y, pues, un poquito herméticos a comparación de otras veces. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Por cierto, aquí al ladito está la isla. Y todos los negocios de la isla están abiertos. Casi la mayoría. Entonces, esa es una buena noticia. Que tienen a dónde venir. Bueno, no se trata de que estén circulando, ¿verdad? Pero, este, si necesitan algo, pues, pueden venir. Pues, así se ve este hotel. Solo. No. Mis detector están vienen. No puedo encontrar. Hola. Hola. ¿Es de este concierto? Sí. No sé si usted me puede decir algo rápido. Sí. Lo que me interesa saber es si ustedes aquí van a tener cerrado esta o la próxima semana, o hasta no haber aviso. Tenemos que vamos a vernos. ¿Van a estar abiertos? Sí, pero, pues, así ahí va el sitio. Puede haber cambios. Pero a ustedes no les han dicho que vayan a cerrar. Porque vienen personas que conozco y me están preguntando. Vea, como yo vivo aquí, veo preguntar si van a cerrar o no. Le digo, pues, puedo ir. Se ve solo, pero no. No, no tenemos. Ningún aviso de. ¿Van a estar abiertos? ¿Van a estar abiertos? ¿Van a estar abiertos? No, no, no. ¿Van a estar abiertos? Sí, vamos a estar abiertos. Sí, no. Yo tengo mis horarios que estoy en el mismo trabajo. No, no.